Atención tripulantes, mi nombre es Tito Capatito y el día de hoy, hay un impostor entre nosotros. Antes de comenzar este video, solamente les quiero agradecer por lo popular que han sido mis últimos dos videos de Avongos. Creo que ha sido la sección más popular de este canal en menos tiempo. Y la última vez, nuestro video logra estar en el puesto número 8 en Tendencias de México. No puedo creer que llegáramos tan lejos, digo, estábamos a un lado de Selena Gomez, vaya récord. Pero bueno, pues como ya vieron, el día de hoy les traemos más figuritas de Avongos para reseñar. También para darles mi opinión y divertirnos un poco con las locuras que traen estos pequeños tripulantes. Como les he dicho antes, pues por el momento no hay una marca oficial de juguetes de Avongos. Todos los que hemos visto han sido Customs o Bootlegs que he comprado en Mercado Libre, y que ustedes también pueden conseguir muy fácilmente y a precios muy accesibles. El día de hoy compramos un pack diferente con 6 nuevas figuras, esta vez también de un vendedor diferente. No hay mucho que ver en el empaque, es solamente una bolsita de plástico con este pedacito de cartón. Viene aquí el logotipo de Avongos y vemos que el rojo está señalando al blanco, diciendo que él es el impostor. Pero en realidad los fantasmas están diciendo que fue el rojo. Y el negro nada más está ahí viendo como que no sabe qué pasó con su vida. Bueno, pues al menos está muy padre esta imagen que pusieron por aquí, y por atrás es algo diferente. Tenemos aquí a varios tripulantes disfrazados huyendo. Bueno amigos, pues vamos a abrir este paquete y descubramos al impostor. Entonces vamos a quitarle aquí el cartón y vamos a abrir esta bolsita de plástico. Muy bien, tenemos aquí al impostor, digo al impostor, al tripulante verde. Tenemos aquí al tripulante amarillo. Tenemos aquí al tripulante negro. Al tripulante azul, que es la tercera vez que nos viene uno azul. Tenemos aquí al tripulante rosa, medio muerto. Tenemos aquí al tripulante rojo. Tenemos aquí una mochilita del rosa. Y tenemos esta pequeña bolsita de accesorios. ¡Ey, qué bonita! Bien amigos, pues aquí tenemos a nuestros seis tripulantes y entre ellos un impostor. Y ahora vayamos a abrir aquí la bolsita de accesorios. Que la verdad vienen bastantes, no esperaba tantos. Muy bien. Echaremos un vistazo de uno a uno porque tenemos muchas, muchas cosas. Y estas cosas huelen muy rico. Oye, solamente espero que nos aplomo. Bien amigos, pues en total tenemos seis tripulantes y dos accesorios. ¿Qué les parece si le echamos un vistazo a cada uno por separado? Comencemos con el tripulante azul, mi color favorito y el que siempre uso. Y debo notar que estas figuras tienen un molde distinto al que hemos visto en videos anteriores. Estos se sienten más pesaditos y de una mejor calidad, tanto en el molde como en la pintura del visor. De hecho pueden ver que para el visor utilizaron pintura metálica y así se ve mucho más chido. Por atrás tenemos solamente su mochilita cuadrada y en la cabeza tenemos esta pequeña antenita que no debería tener. Pero nos sirve para poner algún accesorio, por ejemplo el huevo estrellado. Es uno de los accesorios para la cabeza que nos vienen y vemos que está hecho sobre un molde azul. Pero por arriba sí está medio bien pintado con la clara y la yema. Así me veo yo cuando me conecto a jugar a mongos. Otro accesorio muy genial que nos viene es esta corona de la realeza. Esta también está hecha sobre un molde azul, pero para disimularlo está cubierta con pintura dorada metálica. Es muy bonita, pero sí le faltaron algunos detalles ahí en la pintura. Y ya con la coronilla nuestro tripulante pasa de ser el soquete con el huevo al soquete con la corona. ¡Oye! Es broma, quise decir que pasas de ser un huevón a un rey. ¡Gracias! ¡Oye! Pues con huevo con corona para mí sigues siendo un sospechoso. Ya vamos a empezar otra vez. Ah, no te preocupes Tito, ya sé que tú nunca crees mis sospechas del impostor. Por eso decidí formar mi propio escuadrón de cazadores. ¿El escuadrón de qué? De cazadores Tito, para atrapar al impostor. Te presento a Luis. ¿Qué hubo carnal? Y el Capitán América. Puedo hacer esto todo el día. Oh, entendí mi referencia. Sí, Ross, ya los conozco. Aquí viven. Pero no sabías que ahora somos equipo y que vamos a atrapar al impostor a tiempo. Mira, Tito, el raster me dio una pistola. Siempre aquí se una. Aunque no sé ni cómo se prende. ¿Seguro que esta cosa tiene pilas? No, Luis, ya te dije que las pistolas no funcionan con baterías. Bueno, suerte con su investigación, supongo. Venga conmigo, Alteza, y cuéntenme qué motivos tendría para deshacerse de todos los plebeyos de esta tripulación. Bueno, pues ya se llevó al rey de sangre azul. Ahora veamos a su contraparte, el tripulante rojo. Y me parece que este es exactamente el mismo molde que el azul, solamente que esta vez todo rojo. Y algo que me encanta es que es traslúcido y no completamente sólido. Parece como si estuviera hecho de gelatina o como de gomita. Se me antojó porque parece un pandita rojo, pero no, es plástico. Aquí en su panza vemos algunas bolitas de aire flotando por ahí. No se le vaya a escapar un gasecillo. Y tenemos lo mismo, visor metálico, mochilita cuadrada y la antenita para ponerle accesorios en la cabeza. Vamos a ver, por ejemplo, de accesorio le podemos poner el destapacaños. Que es un accesorio de molde rojo que nos viene. Está muy bonito, muy bien hecho, inclusive le pintaron aquí el palo de madera café. Y por supuesto se lo podemos poner de sombrero, justo así. Debo decir que no le entra muy bien, pero sí se sostiene y resiste la gravedad. Pero en caso de que este fuera el impostor, pues no dudaría que lo pueda usar también como un arma. Nunca te confíes de un tripulante y un destapacaños. Lo digo por experiencia. Otro accesorio de molde rojo que nos viene es este pequeño robot. Que en el videojuego funciona como una mascota. Esta es la primera vez que lo veo así en forma de juguete y la verdad les quedó padrísimo. Tiene aquí sus ojos locos muy bien detallados y pintados a mano. Y por debajo las ruedas que desafortunadamente son estáticas, no pueden rodar. Y pues esta mascota combina perfectamente con su dueño y su destapa... Esperen, ¿dónde está el destapacaños? Oiga, eso se parece al destupidor de inodoros del tripulante rojo. Oh, pero no lo es. Esto es un... un cucharón de sopa del siglo XVII. ¿Ves? Cielos, estaba usando mal el mío. ¿Cuánto? Cinco dólares. Solo tengo cien. ¡Hecho! ¡Dinero! Patricio Estrella, eres un comprador muy listo. Oye, amigo, ¿vienes de Tontolandia? No, vengo de fondo de bikini. Oye, Rosado, devuélveme mi destapacaños. No es un destapacaños, es un cucharón de sopa del siglo XVII. Y es mío. Sopa, qué asco, amigo. Esa cosa tiene caca. ¡Oye, espera! Alto, Rojo, en nombre de la ley, ¿no crees que escaparás de mi interrogatorio? Ros, deja de acosar a las tripulantes. Don Cangrejo, deje de robar y revender cosas. Y Mister Oso, ¿yo qué? Ay, no sé. La verdad, estaba regañando a todos y ya ni supe por qué. Lo siento, es la costumbre. Ya cada vez me parezco más a mi mamá. Mejor pasemos a ver el siguiente tripulante, que es el amarillo patito. Muy bonita figura también, pero debe ser porque es exactamente el mismo molde que el azul y el rojo. Al menos este sigue siendo traslúcido y se ve genial. Igual, si vemos en su interior, podemos ver ahí algunas bolitas de aire atrapadas en su sistema digestivo. Tenemos aquí su visor con pintura metálica, su mochilita y la antena con un poco de rebaba. Esperemos que eso no afecte la entrada de accesorios, por ejemplo, como este de aquí. Aunque esta cosa en sí no es un sombrero, sino una de esas mascotitas que puedes utilizar. Es la cosa peluda, con cuatro patas y se supone que con dos antenas, pero por lo que veo una se rompió. Y hablando de mascotas amarillas, otra que nos viene es el perrito espacial de un solo ojo. Esta ya es la segunda vez que lo vemos, pero esta vez tiene un molde diferente. Aquí tenemos al primero que nos vino. Y no sé a ustedes cuál les gusta más, a mí me gusta más este nuevo. Tenemos ahí el ojo y la lengua como que se está saboreando algo. Y finalmente tenemos a Hanna Banana, una cáscara de banana que le podemos poner como sombrerito. Es un accesorio muy gracioso que me recuerda a las bananas que avientas en Mario Kart. Vemos que está hecho sobre molde amarillo, pero con más pintura amarilla encima. Oye amarillo, vigila muy bien tus accesorios, porque por ahí anda un cangrejo tacaño que los quiere revender. Aunque claro, yo le tendría más miedo a la gente, pregunton, que al cangrejo ratero. Y dime amarillo, ¿por qué tienes dos mascotas? ¿Eh? ¿Por qué tanta compañía? ¿Acaso crees que nos puedes engañar con tu falso interés por la adopción animal? Oh, con que tú eres el loco del traje del que tanto me han hablado. Con razón salen traumados todos. ¿Ah? ¿Quién te dijo sobre mí? ¿Con quién hiciste contacto? Entendí esa referencia. Capitán, póngase a trabajar, esto es serio. Yo también entendí esa referencia. Mejor sigamos con el tripulante negro. Nuestra primera figura, como ven, que no es completamente traslúcida, esta sí es más sólida. A este punto, pues, ya no hay muchas cosas nuevas que comentar. Es el mismo cuerpo, pero ahora en negro, con su visor, su mochilita y su antena. Y el único accesorio que nos viene con molde negro es su mascota, la pequeña nave espacial. Y está super cool este platillo volador, aunque no tenga los colores del juego, pues está bastante padre. Se lo podemos poner así como acompañante, o también tiene la opción de ponérselo como sombrero cósmico. Y la verdad sí le queda bastante bien, parece un sombrerito elegante. ¡Auxilio, me abducen los aliens! No te dejes engañar, Tito. Es su mascota, es una distracción solamente para... El negro ha abandonado la partida. Órale, creo que sí lo secuestraron los aliens, de verdad. Oh, tal vez se le fue el internet, a mí siempre me saca del juego cuando voy ganando. Pobre tripulante negro. Bueno, qué miedo, tenemos ahora un tripulante menos. Y hablando de ellos, pues, todavía no hemos visto a todos, y ahora es turno del tripulante verde. ¡Hurra! Y este men es literalmente lo mismo que ya hemos visto las cuatro veces anteriores, pero ahora en verde. ¡Ah! Pero sigue siendo muy chido, de hecho tú me recuerdas mucho a Fluber, ya sabes, la gelatina que baila. ¡Hurra! Vamos a ver qué accesorios tenemos para el verde, y primeramente tenemos un... ¡Oh! ¡Un papel de baño! ¡Qué buen accesorio! Y además, muy útil para todos los días, ¿eh? A menos que estés estreñido, claro. Y vemos aquí un mal intento de que lo quisieron pintar de blanco, pero en realidad el color dominante es el verde que tiene por dentro. Y claro, pues tenemos la opción de ponérselo aquí en la cabeza. Aunque creo que sería de mayor utilidad en la colita, ¿no creen? ¡Hulala! Sí, eso me recuerda a mi antiguo trabajo. ¿Esto te recuerda a los colchones de Spring Gear? ¡No! ¡Mi antiguo antiguo trabajo! Cuando anunciaba el papel de baño Charmin. ¡Cha-cha-cha! Charmin. Esto a besito con tu colita. Ok, suficiente información, dejemos a un lado el papel de baño. Y pasemos ahora a ver el accesorio que, en mi opinión, es el mejor de todos. Y para el tripulante verde, tenemos al mini tripulante verde. ¡Qué hermoso! Un lindo tripulante baby. ¿Quién es un lindo tripulante baby? No opino lo mismo de ti, sospechoso. Este minicompa podría decirse que es una mascota, pero suena medio raro, así que diremos que es su hijo. Miren aquí la comparación de tamaños y vemos que todavía le falta un poco para ponerse grande y gordo como su padre. Y de verdad, en mi opinión, este es el accesorio más cool que hemos visto. Le pintaron inclusive su visor metálico, tiene aquí su mochilita y las patitas así porque está sentado. Y está en esta posición porque, en realidad, se lo puedes poner aquí en la cabeza al tripulante verde. De hecho, creo que también hay un sombrero así, así que tú decides si lo quieres de sombrero o de mascota. Yo de mascota sombrero, dos en uno, jejeje. Yo también quiero un sombrerito. Oh, sí, claro, déjame te consigo uno. Espera, ¿en dónde quedó el papel de baño? Yo lo había ponido aquí y ya no está. ¡Oh, don cangrejo! ¡Oh, se parece a la cáscara de banana que tiré a la basura! ¡Oh, pero no lo es! ¡Esto es un, eh, eh, es un auténtico tulipán holandés de los campos de Ámsterdam! ¡Cielos, no sé qué es todo eso! ¿Cuánto? Ah, 100 dólares. Solo tengo 200. ¡Oh, cangrejo, devuélvame el papel de baño! ¡Oh, esto no es papel de baño! ¡Es un auténtico tulipán holandés de los campos de Ámsterdam! ¡No es cierto, es una cáscara de banana vieja! ¡Y oiga, eso tampoco es suyo! ¡Deme eso y también déme el papel de baño! ¡Eh, ¿te refieres a esto? ¡No! ¿Te refieres a esto? ¡No! ¿Eh, qué tal esto? ¿Se robó al tripulante amarillo? ¡Oh, bueno, es que venía junto con el tulipán y el perro! Solo deme el rollo de papel, por favor. ¡Lo siento, yo no lo tengo! ¡Esto es todo lo que robó, digo, lo que tengo a la venta! ¡El tulipán! ¡Estoy esperando! ¿Anciano? ¿Entonces dónde está el papel? ¡Martinillo, martinillo, quiero hacer popó! ¡Por cierto, creo que también voy a necesitar eso! ¡Ay, parece casa de locos! Y aparte ando un impostor suelto, ya valió queso. ¡A mí me gusta el queso! Bueno, pues para terminar la reseña, veamos a nuestro último tripulante del día, que es el rosadito. Y lo dejamos al último porque, como ya se habrán dado cuenta, es diferente a los demás. Este está... ¡MUERTO! O bueno, tiene acción de juego de que se muere, porque se parten dos. Aquí tenemos la cabeza, que está hueca, es una cabeza hueca, literalmente. Y por acá tenemos su cuerpo, donde vemos su anatomía, que consiste únicamente de un hueso. Y ahora, pues, los juntamos, y ya se ve un poquito más normal, aunque sigue todo tanga-langa. Así que para darle una mayor solidez al cuerpo, nos dan esta mochila como un accesorio separado. Así que simplemente se la ponemos en estos dos agujeritos, y ¡Voilá! Ya no está tambaleche. Aunque ahora parece que es el impostor que va a abrir la boca para sacar la lengua asesina. ¡Si vas a atacar, hazlo ahora, impostor! No soy impostor, lo que pasa es que no puedo cerrar la boca bien. Sí, sí, cómo no eso dicen todos. ¿Quiénes son todos? ¡Yo no conozco a nadie que diga eso! Déjalo, se pone medio loquito a veces. Como accesorios para el rosado, además de la mochila, nos viene este pequeño alien gelatinoso. Es de un solo ojo, con una antenita, y está bastante bonito. Me recuerda mucho a Plikly de Lilo y Stitch, excepto si fuera chaparro, y gelatinoso, y rosita, y aplastado. Muy linda mascota, la verdad, muy bien hecha, y también tiene la opción de ponerlo aquí como sombrerito. Y finalmente, el último accesorio que nos viene en este pack, es esta gorra rosada que dice, ¡Impostor! ¡Wow! Después del mini verde, creo que este es mi segundo accesorio favorito. Entonces le ponemos aquí la cachucha, y dice, ¡Mírenme, soy el impostor! Ahora sí que se ve muy sospechoso este tripulante rosa. Pero la cuestión es, ¿es un tripulante bromista al que nadie tomaría en serio? ¿O es un impostor tan listo que fingiría ser un tripulante bromista que nadie tomaría en serio? ¡Ros, ya me revolviste todo! ¡Oh, caray! La primera víctima, la partida ya comenzó, todos a sus puestos. ¡Rápido, buscan el cuerpo del delito! ¡Vamos, lo escuché por aquí! ¿Luis? Tranquila, mi roster, no hay ningún cuerpo de Benito. Cuerpo del delito, Luis. Sí, ándale, semen, como se llame, nadie se murió. Lo que pasa es que andaba viendo mi pistola, erugosa, se dispara sola. Y yo de, ¡Ah, canijo, espérate, mano! Y luego dije, ¡Chanclas, ya me va a regañar el rostro para andar disparando solo! Entonces dices que no murió nadie. ¡Nelson! Y tú disparaste el arma. ¡Simón! Entonces, ¿cómo explicas esto? No lo había visto. El amarillo ha sido eliminado. Este, ¿puedo explicarlo? ¡Tú, traidor! No, no, espérate, mi roster, somos compas, acuérdate. Sabía que no debía confiarte un arma, tú eres el impostor. No, Ross, deberitas, deberitas. ¡Ah, caray! Y esta vez no fui yo. ¡El verdadero impostor! El tripulante azul ha sido eliminado. ¡Oh, no! ¡Reunión de emergencia! A ver, vamos a ver. ¿Ya nada más quedan ustedes tres? Bueno, pues sí, ya mataron al azul, al amarillo y el negro voló al chahuizcle. Ah, sí, cierto. Pero todavía hay un impostor entre nosotros. ¡Haga algo, detective, tiene que hacer algo! Oiga, oiga, tranquila, señora, siéntese. Tú también puedes ser el impostor, así que deja actuar a los profesionales. Muy bien, damas y caballeros, llegó la hora de la defensa. Quiero que cada uno me diga dónde estaba en el momento que asesinaron a nuestro querido amigo Azui. Yo estaba con el rojo. Yo estaba con el verde. Yo estaba con el amarillo. Mmm, pero eso no puede ser, porque si todos estaban con alguien, entonces... ¡Un momento! ¿Cómo estabas con el amarillo, si el amarillo está muerto? No, o sea, es que yo... ¡Impostor! 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 ¡Lo dice su gorra! ¡Sáquenlo pa' afuera! Así que por votación unánime del consejo, adiós, impostor. Pero, ¿puedo explicarlo? ¡Aaah! El rosa no era el impostor. Queda un impostor. ¿Qué? ¡Ya morimos, papi! Ah, ok, debo admitirlo, somos un asco en estas reuniones. No lo sé, apenas es mi primera. Oigan, lo siento por llegar tarde, es que Fredo tapó el baño y le estaba ayudando y... Oigan, ¿dónde está el Rosita Fresita? Bueno, es que sin querer lo eliminamos y haz de cuenta que no era el impostor. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Qué, lo qué? ¡Ros, por qué hicieron eso? Estaba conmigo cuando escuchamos el disparo. ¿Estaba contigo? ¿Y por qué no nos dijo? ¡Aaah! Con que tú eres el amarillo. ¡Aaah! Ahora todo tiene sentido. Entonces eso significa que uno de esos dos es el impostor. Pero, ¿sabes qué? A ti y tú dijeron que estaban juntos. ¡No! Los dos están mintiendo. Pero, ¿por qué lo harían? Tal vez si estaban juntos y tú eres el impostor. ¡Oh, tú eres el impostor! ¡Oh, tú! ¡Oh, tú! ¡Oh, yo! Pero no soy yo. No se me espanten, raza. Ok, creo que ya la tenemos fácil. Luis, Tito, vigilen al rojo. El capitán y yo vigilaremos al verde. En cuanto noten algo sospechoso, comuníquense de inmediato. ¿Alguna duda? No, yo no. Yo sí. ¿Y yo qué hago? Ay, Luis, acabo de decirte. Pon atención. Ay, lo siento. Es que me distraje cuando vi al capitán allá echándose un sueñito. Yo también quisiera estar dormido y tirado. Espera, ¿que el capitán qué? El capitán América ha sido eliminado. Entendió esa referencia. ¡No, capitán! Me lleva el chanfle. Entendí esa referencia. No puedes hablar, estás muerto. ¿Dónde están esos dos? Quiero interrogarlos ahora mismo. Ay, no puede ser, sabotaje. Oh, no. Cuando se va la luz siempre es un indicio de que ya valimos chorizo. No se preocupe, jefazo. Yo lo cuido. Aparte traigo una pistola. Luis, Tito, quédense juntos. Yo me encargo del impostor. Ok, Luis, escucha. Si permanecemos juntos, estamos a salvo. El impostor nunca se atrevería a matar a uno enfrente del otro. Así que acompáñame. Vamos a buscar al último tripulante vivo antes de que sea demasiado tarde. Demasiado tarde. ¡Alto! ¿Escuchaste eso? Lo siento, pero dicen que los que trunan no huelen. ¡No, eso no! ¡Ay! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Espérenme! Ay, ¿por qué todo siempre tiene que estar... ¡Ay! ¿Qué es esto? Agente Ross, ¿es usted? ¿El verde? ¡Ay! ¡Ya le vi a encontrarlo! ¡Apenas se puede escapar del rojo! ¡Sus amigos, agente! ¡Sus amigos están en grave peligro! La cucaracha y el cucaracho... ¡Ya no pueden caminar! Luis, ya cállate, por favor. Pues perdón por querer aligerar la atención. ¡Oigan, oigan, muchachos! ¡Escúchenme! ¡Escúchenme! ¡Que están sordos o qué! Vamos, agente, por aquí. Espero que no sea demasiado tarde. Oye, Luis, ¿no sientes algo? ¡Escúchenme! Eh, ¿pasé además de depresión, hambre y ganas de ir al baño? Pues no, nada. ¡Escúchenme, par de tarados! ¡El impostor es el verde! ¡El impostor es el verde! Ya casi llegamos. Ay, esta luz que va y viene, no me deja... ¡Ay! Ay, ¿por qué hay tantas cosas tiradas en el piso? Ay, de todas maneras, ¿qué es esto? ¡Ah! ¡Es el tripulante rojo! ¿Qué tiene que hacer un fantasma aquí para ser escuchado? ¡Bú, bú, bú! Ay, ¿saben qué? Esto es inútil. Ya valieron estos dos como quiera. Oye, a mí también ya me dio hambre. Cuando se acabe, vamos por unos nachos. ¡Tú, traidor! Disculpe, agente. Solamente hago mi trabajo. ¡No te saldrás con la tuya! De hecho, tú eras mi única preocupación. Deshacerme de los otros dos será pan comido. No subestimes el poder de mis compañeros. ¡Ellos te acabarán! El agente Rosa ha sido eliminado. ¡Oh, no! ¿Qué hice? Hiciste lo que tenías que hacer. ¡No! ¡Tú, pequeño demonio! ¡Tú me obligaste a hacer esto! ¡Ey! ¿De qué lado estás? ¡Del lado de la verdad! ¡Tú ya no me controlarás más, pequeño! ¡Ay! De todos modos lo tenía que eliminar en algún punto. Ahora voy por esos dos payasos que me faltan. Ahora sí ya me preocupé. ¿Crees que Rosa esté bien? Ya se escucharon muchos disparos. Tito, el roster es un crack. Mis lentes. No, creo que esté tirado descansando. Más cuidado, Luis, por favor. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Qué fue eso? ¡Auxilio! ¡Ah, es el pequeñín! ¿Qué es lo que pasó? ¡Ayuda! Apenas, apenas pude escapar del impostor. ¡Son tus guacamoles, hijo! ¿Lo viste? ¿Quién es? Es el hombre con traje gris. ¿Qué? ¿Ross? Nos engañó a todos. Encontró al verde y le disparó. Tuve suerte de que no se acordara de mí. ¡Debemos detenerlo! No lo puedo creer. Jamás hubiera pensado que Ross... Tranquilo, hijo. Luis, ve y arresta a Ross. Yo me encargué de proteger al pequeño. Ven conmigo. Gracias, Tito. ¡Ah, que mi roster! ¿Quién lo viera? Tan grandote y tan traidor. No, hombre. Si fuera mi mamá, ya le hubiera dado unos chanclazos en las nachas. No te preocupes por Luis. Está armado por si aparece el Ross Postor. ¿Entendiste Ross Postor? Porque es Ross, impostor, Ross Postor. Jejeje. Eres muy gracioso. Aunque tus chistes son muy tontos. Bueno, gracias. Aunque eso fue un halago o un insulto. Fue tu sentencia de muerte. ¿Qué? ¡Adiósito, Capotito! Uno más y la victoria será mía. ¡Toda mía! ¡Ross! ¡Rosencio! ¡Mi roster! ¿Dónde estás? No te quiero arrestar ni nada. Nada más quiero platicar como compas. ¡Ross! 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 ¿Ross? Pero entonces, si Ross no era el impostor y yo estaba con Tito. Y si Tito se llevó al miniverde, eso significa que el impostor es... ¡Misteroso! No, Soquete. ¿Cómo puedes ser tan ingenuo? ¡El impostor soy yo! ¡Chanclas! ¡Tú eras mi tercera opción! Después de Fredo. ¡Ja, ja, ja! Voy a ser el primer impostor en ganar en este programa. ¡Todos me recordarán como el chiquitín triunfante! Y lo voy a gozar como no lo puedes imaginar. ¡Me rindo, campeón! ¡Me rindo! Aquí nadie se rinde. ¡Ah, es broma! Yo también tengo un arma. ¡Por Nernia! ¡Ya se acabaron! ¡Impresionante! ¡Fallaste todos los tiros! ¡Chanclas! Tienes al menos mi respeto por ser el último tripulante con vida. ¿Últimas palabras? ¿Eh, qué? Que tus últimas palabras dije. ¿Qué no me escuchas? ¡Ah, perdón! Es que me distraje con el ovni de arriba. ¡Eh, je, je! ¡Ay, sí! ¡El ovni de arriba! ¿No crees que voy a caer en tus trampitas? ¡Ah! El negro ha vuelto a la partida. ¡Ay, creo que voy a vomitar! ¡Ay, lo siento, chiquilín! ¡Uy, creo que lo aplasté un poquito feo! ¡Aplastaste al impostor! ¡Eso significa que ganamos! ¿Yo aplasté al impostor? ¡Los odio a todos! ¡Los odio a todos! ¡Eh, je, je! ¡Uf! Eso estuvo muy cerca. ¡Qué partida tan brutal! No puedo creer que me hayan eliminado. Tenía todas las pistas. No vuelvo a confiar en nadie que sea verde en toda mi vida. ¿Ni siquiera en mí? No, Shrek. En ti sí. Y tú, mi amigo, que salvaste el día. Sí, digo, fue coincidencia, pero aún sigo escuchando al verde. No sé dónde está. ¡Uy! ¡Maldito tripulante negro! Espera, compadre. Tienes ahí una basurita. Déjame te la quito. Ya encontré al impostor, Ross. Llévatelo con los demás impostores. ¡Ah, sí! Te va a gustar la caula. Me acordé cuando el señor Barriga aplastó a Don Ramón. Quedó igualito que tú. ¿Por qué siempre eliminan al rosa? No sé, ya es la costumbre. Pero bueno, pues de momento, ¿qué les parece si pasamos rápidamente a la sección de saludos? Saludos a mi amigo Jorge Elio YouTube y a su primo Martín de México. Saludos a Armando Najera. Saludos a mis amigos Daniel Sebastián y Carlos Díaz Pérez. Saludos a mi amiga Astrid Escalón y al grupo del 400. Saludos a mi amigo Luis José de León Yepes. Saludos a mis amigos Joel Torres, José Manuel Montesinos y Cristian Pacheco. Saludos a mi amigo Vicente Juega. Saludos a mi amigo Diego Valenzuela y a su hermano Felipe. Saludos a mi amigo Patricio Mazalema Moyolema. Saludos a mis amigos Zorrito 2.3 XD, Isaac Alejandro Velarde de México. Y finalmente, saludos para Meritarañín de España. Y bueno amigos, pues eso fue todo por hoy. En mi opinión estas han sido las mejores figuritas de Among Us que he reseñado. Se las recomiendo mucho si les gusta el juego. Y bueno, pues también espero que hayan disfrutado de la partida de hoy, un poco más larga que lo normal. Gracias a todos de verdad por el apoyo. No olviden suscribirse, dejar muchos likes y comentar su opinión acerca de estas figuras. Yo soy Tito Capotito y les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima amigos. Y esto es por matarme, y esto es por no sé qué, y esto es por ser el impostor. Se me pegó tu visor aquí en la cabeza, que asco. Este impostor regresará.